Me devolví como 50 años, bueno, Silvia, de verdad que me imagino que debe ser lindísimo estar en una actividad de esta índole y quedar en un segundo lugar, eso no cualquier persona le pasa. Bueno, realmente fue algo muy emocionante, cuando yo decidí entrar a este concurso lo hice por motivación de mi novio Brandon y fue el que me motivó y me animó a creer en mí, a inscribirme en el concurso y realmente yo no esperé, pues uno entra con la ilusión obviamente de participar y agarrar la experiencia, pero llegar a un segundo lugar fue algo que... Y una pregunta, ¿usted alguna vez se ha escuchado cantar? No, pongámosle de fondo para que ella se escuche de fondo, mientras le hacemos esta pequeña entrevista, que usted se escuche, eso es interesante, esa es usted, oígase. ¿Qué sentías en ese momento? Cuando estabas interpretando ahí ante ese público que estaba escuchándote y mucha gente estaba en contra de vos y otra estaba a favor, ¿verdad? Son momentos pues difíciles, ¿verdad? Tiembla el cuerpo, ¿qué sentías? Bueno, mi mayor motivación en este concurso ha sido, es seguir haciendo mis hijos. Yo entré en este concurso por ellos y para ellos y este premio de mis hijos, entonces esa era mi motivación, pensar que lo tenía que hacer bien y que lo tenía que hacer bien. ¿Qué hay aquí, ma, en el programa? Que realmente es lo que a mí me apasiona, la música... ¿Estaba oyendo? Desde que tengo... Estaba oyendo todo tu trabajo. ...que amo, que lo disfruto y que lo vivo. ¿Qué le digo? Bueno, vamos a poner un poquito más alta tu interpretación para que usted se escuche. Claro, mi compañero, vámosle un poquitico más alta la pieza y ahora sí, escúchese. Dedíquese a todo Costa Rica. Ahora le pregunto. Por todo mi corazón, lo que amo, lo que disfruto, lo que vivo, mi corazón. Dale, pues. Para todo Costa Rica. Dale, ponle la pregunta. Con mucho cariño. Por 107.1, vámonos con toda la pieza. No sé qué río.